Gracias. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan en este seminario libre online, y por supuesto a quienes están presentes hoy día en esta sala, el Centro de Riesgo y Seguro de la Universidad Católica, en conjunto con el Fuerzo Institucional de la Universidad, se ha propuesto organizar dos seminarios que tienen por objeto abordar temáticas que están directamente relacionadas con el riesgo o contingencias de la universidad. La naturaleza, particularmente con la norma del artículo cuarenta y cuatro de la propuesta de constitución referido al derecho a la salud y al bienestar integral, por una parte y por otra parte del artículo cuarenta y cinco que hace referencia al derecho a la seguridad social. En este sentido, creemos muy interesante poder analizar este texto en el artículo cuarenta y cinco, evidentemente en concordancia con el artículo primero de la propuesta constitucional que señala que Chile es un estado social, democrático o derecho, y en su círculo segundo que señala que se constituye como una república solidaria para luego entender en el artículo cuarenta y cinco que toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Señala el texto que la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue bien protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo, enfermedades institucionales y las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia y de capacidad para el trabajo. En particular asegurará la cobertura de prestaciones a quienes ejerzan trabajos cométricos de cuidado. El Estado define la política de seguridad social. Esta se definirá por los trabajadores, trabajadoras, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas y medianas de la razón. Los recursos con que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a géneros distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Finalmente el artículo termina en su inciso numeral número cuarto, disponiendo que las organizaciones sindicales y empleadores tienen derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señala la ley. Para eso tenemos a dos destacados profesores de nuestra universidad que nos acompañan para hacer un análisis de esta norma. En primer lugar, María José Saldívar, ella es abogada y licenciada en Historia por la Universidad Católica de Chile, licenciada en Derecho, evidentemente. Es profesora de la Universidad Católica de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad de Desarrollo. Fue ex superintendente de Seguridad Social, es subsecretaria de Previsión Social y es ministra de Trabajo y Previsión Social. Hoy es consultor en temas previsionales y además es profesora asociada al Centro de Recursos y Seguro de la Universidad Católica. De otra parte, el profesor Hugo Cifrante Lillo, es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Madrid, es profesor asociado junto a Derecho a la Seguridad Social de la Universidad Católica, delegado en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OIS, presidente de la Comisión de Usuarios de la Seguridad de Santía, miembro de la Comisión Asesora Presidencial de las Reformas del Sistema de Direcciones, Comisión Grau. Sí, conocido como Comisión Grau y también es profesor vinculado al Centro de Recursos y Seguro de la Universidad Católica. Vamos a partir con profesor, como si pueden, le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a partir, bueno, primero agradecer la invitación, trabajar con el Centro de Seguro es motivo de mucha satisfacción para mí, y además compartir una mesa con la profesora Santíber, es un gusto, hemos tenido tantos momentos de trabajo juntos, con diferencias y cercanía, que a lo mejor van a surgir en esta conversación, pero esa es la idea de este trabajo y agradecerle a Roberto Ríos, nuestro jefe aquí, por esta oportunidad de poder presentar lo que nosotros estimamos que hay en los artículos de la Comunidad, que está proponiendo la Convención Constituyente. Pero yo quisiera, si ustedes me permiten, traje una presentación y quisiera partir con algo que contextualice. Entonces, voy a ocupar, quizás la mitad del tiempo, en un punto de contextualización. Porque yo me pregunto, ¿cómo se vinculan en la propuesta de la Convención Constituyente la seguridad social? ¿Cómo está recogida en ella? Pero para eso, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos entrado en unas cuestiones que me parecen relevantes. Primero, que la seguridad social es un conjunto de normas, principios e instituciones que son de ordenación estatal. Debo decir que la palabra ordenación estatal, que está señalada ahí, quiere decir que es el Estado el obligado a mantener la seguridad social. Aunque si le digamos que el sistema de capitalización individual es privado, que las ISAPES son quienes tienen por los privados, que las compañías de seguro otorgan pensiones de renta vitalicia, eso no hace que nuestro sistema de seguridad social sea privado. Nuestro sistema de seguridad social es establecido por el Estado. Ahí le corresponde la creación, ordenación, regulación del sistema de seguridad social. Enseguida, por supuesto, dirigió a proteger a las personas. Pero cuando digo eso tan obvio, lo que quiero decir es que es a todas, sin distinción de ningún tipo, sean nacionales o extranjeros, cada uno en su situación y respecto de cada régimen en especial. Hay, frente a alguna duda que surgiera en algún presente o oyente respecto a cuando digo todas, estoy pensando de que tenemos que tener claro de que es una obligación del Estado de garantizar la seguridad social. Enseguida, lo que se protege es un Estado de necesidad que nos causan determinadas contingencias sociales. ¿Qué constituyente, a través de la mano del legislador, nos va a definir cuál es el objetivo? A veces el constituyente la expresa. Podría no expresarla. Y los convenios internacionales, los acuerdos internacionales se van a encargar de señalar cuáles son ellas y qué está pasando con ellas en una seguridad social que tiene más de 100 años, si son las mismas contingencias o hay variaciones. Lo que se otorga son transferencias y prestaciones de contenido económico. Por consiguiente, no se puede mirar a la seguridad social si no es con un fuerte componente económico. Por tanto, disociarla de la situación económica de un país es muy complejo, por decirlo de alguna manera. El financiamiento puede ser contributivo o no contributivo, o sea, cotizaciones y mecanismos en que el Estado es el que provee los recursos para el financiamiento de la prestación. No vamos a echar a las discusiones de los asistenciales o no asistenciales, sino que nos quedamos con contributivo o no contributivo. Y la administración, la gestión directa puede ser por entidades públicas o privadas. Yo sigo en esto a un distinguido abogado que nos acompañó en un seminario en que tuvo la profesora Saldívar, también español, en que integra su tribunal constitucional, en que él miró la intervención de los privados como una invitación del Estado. Es el Estado responsable de la seguridad social que invita al privado. Y por eso dice él que los privados participan de esta invitación que hace el Estado. Sí, fue más raro. Y aquí yo puse, que para muchos de los que me están oyendo me diría si ya es todo, la fuente es donde nace. Porque, mire, para entender nuestra seguridad social, es muy importante que nosotros entendamos cómo ha evolucionado esto. Nosotros tenemos un modelo de seguridad social que surge en las reglas de misma, en los seguros sociales. Nosotros no tenemos una seguridad social que haya partido históricamente como asistencial o financiada por el Estado. No. Nuestra tradición histórica es muy importante en el valor presente, es contributiva. Y por consiguiente, todos los cambios, modificaciones que está enfrente, usualmente es considerando que tenemos un modelo contributivo en todos los regímenes. En todos los regímenes. Por consiguiente, por eso es que lo traigo aquí, lo dejo expuesto, porque es importante tenerlo presente. ¿Cómo esto influyó, habiendo partido con un sistema de previsión social, siguiendo las reglas de Bismarck, cómo influyó en la evolución de la seguridad social chilena, las propuestas de Béverick? Porque Béverick, frente a esta seguridad social dispersa que teníamos en Chile, como la mayoría de los países que siguieron la logística de Bismarck, llama a la unidad, llama a integrar a todos, a que el financiamiento sea público y solidario, como hizo, fue murando en la construcción de nuestros regímenes. Y va a dar por resultado la seguridad social que tuvimos, que tenemos, y que en pensiones fue motivo de un cambio que se arrastró por muchos años y que se aburre la forma que lo hizo la Junta Militar el año 70. Pero hizo, obedeció a una necesidad de hacer una reforma. Y fíjense que esa reforma, además, está asociada al modelo económico que se implementa. Siempre va a haber esa vinculación, no la podemos separar. Sigo. La finalidad de la seguridad social, asegurar prevenciones. ¿De qué me sirve a mí tener un conjunto de derechos básicos humanos, centrales para nosotros, si no tengo un acceso a alguna prestación militares? ¿De qué me sirve que yo tenga libertad de trabajo y la posibilidad de cambiar de empleo, si es que al momento de sentir que quiero cambiarme, y no tengo un fundamento que me permita ponerle técnico en el contrato de la manera conveniente? Si algo seguro es el santía, yo tengo más credo. Entonces, el ejercicio de la libertad de trabajo, en mi opinión, supone una existencia de una prestación de seguridad social. Enseguida, los objetivos son asegurar renta sustitutiva, es decir, la vejez. ¿Cuándo somos viejos? ¿Cuándo debemos retirarnos del mercado de trabajo? A los 65. Las militas a los 60. No voy a insistir más en ese punto porque no requiere. Hay que participar en la reinjunción de ingresos por los recursos de las unidades sociales. Ya públicos, ya de cotizaciones. Seguro social de accidente del trabajo, seguro de salud, seguro de su santía, en pensiones, por la vía del aporte público, y por qué no, en la capitalización. Integración y cohesión social. La seguridad social genera este sentido de parte de. Yo soy parte. Y ese es uno de los problemas que tenemos en Chile, que es la legitimidad de nuestros modelos para que la sociedad se sienta plenamente integrada. En principio, yo aquí puse siete. Y puse la internacionalidad, que seguramente nos va a dar para hablar con la profesora Saldí, que vamos a coincidir plenamente. Pero yo sostengo que, si no está el de la internacionalidad en el texto, a mí me lo resuelve la universalidad. Porque la universalidad me llama a que todos tengan cobertura. Todos. Entonces, la gracia de la internacionalidad, como principio, es que me abre a un campo mayor, pero su falta, que la ha hecho falta, no me afecta definitivamente. Bueno, ahí están todos y están agregados algunos que me parecen indispensables. Cuando uno parte estudiando, los clásicos en seguridad social son cuatro los principios. Y lo digo por lo que dice el texto constitucional. Son cuatro. La universalidad, la integridad de suficiencia, la unidad y la solidaridad. No mucho. Es el desarrollo, la evolución. Dejen pulsar un tema que a mí me gusta. Los signos de los tiempos. Los que nos llevan a unir otros principios necesarios, como el de la solidaridad. No puede haber. La discusión de la PGU en enero pasado. ¿Cuál fue? ¿Cómo sostiene el sistema? No había ningún problema. El ministro Cerda en ese momento sostuvo de que eran las solturas fiscales. Y ahí se produjo toda una discusión. ¿Cómo se financia futuros? Ese rey. Sigo. Bueno, aquí están las prestaciones. Las tradicionales. Las que no pueden faltar. Las que el convenio 102 de la PGU reclama. Los que los tratamos internacionales. Hay nuevas compligencias. Yo puse dos. La dependencia y los cuidados. La profesora Saldívar sabe muy bien de la dependencia, porque durante su periodo, como ministro, este tema fue muy movido y lamentablemente no fue. Y los cuidados que es un tema que viene. Tenemos un sistema en el área de pensiones. Tenemos en Chile un sistema de milagres. Es que yo lo describo así. Hay personas que no coinciden plenamente conmigo. Pero bueno, hay un pilar mínimo. Se dice de subsistencia. Que se traduce en definitiva en la PGU. La pensión garantizada universal. Y tenemos un pilar contributivo. En que ahí entramos en un área obediza. Onde hay distintas opiniones. Que tiene que ver con el reparto. La capitalización. Si es mixto. Si hay reglas nacionales. Ese es el debate de pensiones. Pero sin pensiones. O sea, es una parte de la seguridad social. Sigo. Y el pilar voluntario. Tan necesario y tan importante de fomentar. La participación del ahorro ya individual y colectivo. Que está muy fomentado. Y seguramente más adelante habrá ocasión de conversar. Sobre cómo en la Unión Europea y en los países de la OSDS. Se está fomentando fuertemente la capitalización colectiva. Y además, si no me equivoco. Conseguimiento del trabajador cambiándose de empresa. Y incluso trabajándose de país. Bueno, la relación universal de los derechos humanos. Nos dice que toda persona tiene el derecho a la seguridad social. Nos va a agregar después cuál es el nivel de vida que se espera. Cuáles son las prestaciones asimiladas. Queda una disposición de ustedes. Y la OIT nos dice que a través del convenio 102 del año 52. Sobre la norma mínima. La seguridad social establece las bases. Ese es un convenio que Sino no ha ratificado. Sobre si debe ratificar o no. Podemos tener una discusión. Porque han pasado 70 años. Y la recomendación 202 del 2012. Que viene a recorcer una dificultad. La mitad de la población del mundo no tiene seguridad social. Entonces, si la mitad de la población del mundo no lo tiene. La posibilidad del convenio 102 se convierta en la misma modalidad. Y es un tipo de dos. Entonces, la OIT lo que hace con la recomendación es decir, vamos a un piso mínimo. Asegurimos algo. ¿Cuáles son los grandes retos de la seguridad social? Cambio en el mercado de trabajo. Cambio demográfico. Por ejemplo, si nosotros estableciéramos en materia de pensiones. Que parte del 6% de la cotización empresarial. Debe ir a mejorar la pensión de las trabajadoras. Trabajadoras remuneradas o no remuneradas. Debe considerar el número de hijos. Y otorgarle un beneficio para eso. Más allá del bolo por hijo que vivían. Es complicado en una sociedad en que la mayoría de las... Hay un nombre importante de mujeres y hombres que están adoptando su vida de pareja. ¿Cómo enfrentamos eso? Bien. La mundialización de la economía. Los problemas de crecimiento de la seguridad social. Hay un problema estructurales que uno olvida a veces en estos debates. Olvida los problemas estructurales que tiene un sistema. ¿Y dónde debe haber reformas? Solo inversiones. ¿Se le quiere reformular todo el sistema de seguridad social en China? ¿Los cambios deben ser solo estructurales? ¿O deben ser solo paramétricos? Bueno, ¿qué dice la Constitución actual? Nuestra Constitución... Perdón, muy bien de tiempo. Sí, sí, sí. Sí, gracias. La Constitución actual... Primero, déjeme decir. La historia de Chile, constitucional. En el año 25, el constituyente de aquel año... Algunos doctores hablan de que fue tímido. La verdad que fue ajustado a la realidad de ese tiempo. Y dijo que había que promover las obras de bienestar social. Ya dijo algo. Para un sistema de seguridad social que a nivel comparado se lo llevó al respecto. El año 70, el presidente Félix Montalva logra que el Congreso apruebe una ley por la cual se establece la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Seguramente a la que se refiere la Federidad de la Provención de la Salida. Y el año 71, producto de lo que se llamó las leyes de las reformas constitucionales que permitieron que Salvador Allende fuera presidente de ese momento. Las garantías constitucionales que permitieron que esa ley incluyó una reforma al artículo referido a la Seguridad Social y lo modificó totalmente. Puso uno nuevo, por así decirlo, un nuevo numeral. Y ese numeral recogió el concepto de seguridad social en la lógica de esos años. Que es una seguridad social centrada en lo previsional. Para los estudiosos es importante mirar lo que se ha ido al 25, lo que se hace en el año 70 y lo que dice nuestro constituyente del 80. Que en esta línea incluye una norma bastante abierta. ¿En qué sentido digo abierta? Que permite cambios. Cuando se hablaba en Chile de cambios en los puntos a la Seguridad Social y en pensiones, nadie ha dicho que hay que reformar la Constitución. De lo hecho. Ese texto lo perdía. ¿Vale? ¿Qué es lo que importa aquí? En relación con lo que vamos a decir, acto seguido. Los temas de la seguridad social, por los impactos económicos que tiene, los impactos que tiene en toda la economía, requiere, primero, ley. Según lo que sea, el constituyente del 80 dijo, fue un calificado. Y dijo después que la iniciativa exclusiva corresponde al presidente de la República, siguiendo lo que ya se había aprobado en el año 70. Entonces, en Chile, la iniciativa del presidente de la República. Por eso, esta discusión de los retiros del 10% fue una cosa tan violenta respecto de la norma constitucional. Muy violenta, porque se altira el orden constitucional, que con tanto ahínco se había repitido en mantenerlo en la iniciativa exclusiva. Bueno, ¿qué dice el 45? Ya de alguna manera lo dio el profesor Ríos. Yo simplemente voy a señalar los puntos que a mí me parece relevante. Y para no demorar, esta propuesta de constitución sometida a aboración el 4 de septiembre próximo, al igual que la del ECHE, al igual que los tratados internacionales, garantiza el derecho a la seguridad social. Eso es lo primero. Aquí no hay un cambio en esa materia. Casi las palabras son las mismas. Y lo que hace es darse el tiempo, darse el espacio para citar todos los principios que le parecieron a los convencionales constituyentes necesarios de incluir. Hace ya una buena cantidad de años, y se lo oía usted, profesora, el otro día, un distinguido jefe de estudios de la Superintendencia de Seguridad Social, don Ramón Camihuana, invitado por la comisión que estudiaba el acta constitucional número 6 de la Junta de Gobierno, que había derogado esta norma de la Constitución, es preguntado si es la seguridad social y los principios. Y él responde, mire, decir seguridad social ya está dicho todo. Entonces, podría no decirlo, pero el convencional constituyente, yo lo quiero decir, y lo menciona. Uno puede, mire, están, los clásicos están, y agrega unos nuevos, que no se oponen, en mi parecer, a los que son los principios de la seguridad social. Habrá que explicar y tendrá su impacto, ¿eh? Tendrá su impacto, porque el haber agregado la sostenibilidad y la discusión, permítame adelantar aquí, sobre si una iniciativa parlamentaria en seguridad social incluye gasto, ¿debe ser sostenible ese gasto? ¿Podría Hacienda, el Ejecutivo, decir, a ver, un momentito, aquí ustedes están proponiendo una reforma en que no requieren ni iniciativa exclusiva, en que van a hacer un cambio y un carácter? ¿Es sostenible? Lo dejo planteado. Es un tema que seguro que va a ser motivo de resolución de los tribunales, de la Corte Suprema y de lo que se llama, va a ser llamada ahora, Corte Constitucional, la Corte Constitucional. Eso para poner un punto y conmigo. Y aquí, aquí lo que no puse arriba está un poco, no sé, la Convención Constituyente habló de que es un sistema público que se incluye a las prestaciones tradicionales y nuevas, en este inciso segundo. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? La ley establecerá un sistema de seguridad social público. Nadie, encima había algunas personas que consultaban, que consultaban, estaban un poco nerviosas. con este asunto de público. Pero lo público no significa estatal. ¿Vale? Y enseguida menciona las contingencias. Podría no haberla mencionado. Podría haber sido más expuesto. Pero lo interesante es que dice, y en las demás contingencias sociales a falta o de inclusión de medios de subsistencia o de capacidad de trabajo. Hay algún tema. Habrá un tema. Y además, y esto quizás, esto es parecido a esa norma, yo siempre lo he citado, con esta norma que permite que el hombre tome tiempo de cuidado del recién nacido, en el permiso postnatal, al final del permiso de la trabajadora. Entonces, siempre hemos dicho que esa es una norma de proyección futura. Un día será plena. Porque socialmente, en Chile todavía, el que el hombre se haga cuidado del menor y la mujer vaya a trabajar, no resulta todavía muy cercano. Entonces, acá, dicen, pueden haber nuevas. Y además, dicen, que asegurará prestaciones a las personas que tengan trabajos domésticos y de cuidado. Ahí están proyectando una situación en que en la sociedad chilena todavía la mujer se hace cargo del hogar, la mujer no se asistía en otra casa, o ella se hace cargo de los adultos mayores. Ahí hay un tema. Entonces, dice, ocupémonos de esto. De paso, el texto constitucional que se propone incluye normas específicas sobre el cuidado. Y voy terminando. Y dice, después que la convención, la vaca porque ahí no logro leer. Esta es la clave. Ahí, muchas gracias. El rol del Estado. ¿Y los privados? ¿Está prohibido el proceso de los privados? No. Entonces, le corresponderá al Estado, a la política, a la seguridad social, a la estación financiera, y entra. Lo único que dice es que el Estado va a dar 20 años menos. Ahí le corresponde. Y después dice que se financiará por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias. El constituyente actual dice que el legislador puede establecer cotizaciones obligatorias. Acá la hay. Lo vuelvo a repetir. Y dice, a diferencia de la anterior, o el que está vigente, que son los trabajadores y los empleadores que cotizarán. Y eso es así el empleador. Si solo en pensiones no cotiza el empleador. Podemos decir que sí cotiza. ¿No es cierto? Si vamos a lo preciso, porque cotiza para trabajos pesados. Se hace cargo del CIS, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Y además puede hacer aportes para la capitalización voluntaria. Bien. Pero si nosotros lo ponemos en lo grueso, el grueso no lo pesa. Porque el que está obligado a cotizar a la cuenta individual es el trabajador. El empleador lo hace para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que es un complemento, ¿no es cierto? Y en plazo de ser necesario, y para el trabajo pesado. Curiosamente, el empleador pone al trabajador también en la obligación de cotizar el trabajo pesado. Bien. Entonces, los recursos con que se financia. Ah, y también hay recursos en regla, digamos, aporte general de la nación. Ahí está, ahí está Meverick. Cotizaciones y colaboración del Estado. ¿Dónde? Eso es lo que tenemos que ver en el sistema, porque aquí no está regulado. Entonces, los recursos que se financia la seguridad social, ¿podrán ser destinados? No podrán ser destinados a fin a fin a fin a fin a fin, con pago de los beneficios. Ahí se ha abierto una discusión interesante sobre, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es el electrónico? O sea, los gastos de administración, los gastos de inversión, los que permiten que esa prestación se otorgue, están incluidos. Podría haber una lectura de ese tipo, pero me parece que es consistente con el otorgamiento de la prestación. Porque, ¿quién se...? Entonces, si yo le encargo, déjame ponerlo de esta manera, a un amputo, que se encargue de otorgar las prestaciones por accidentes del trabajo, y no le permito que parte de esa cotización, la ley y la administración, no se va a poder otorgar la prestación. Pero aquí hay un tema abierto. Podríamos decir, podría haber sido más fino el punto de indicarlo con mayor precisión. Y, por último, las organizaciones sindicales y empleadores podrán participar en la... tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social y la forma que señala la ley. Esto, en el sistema de seguridad social, si no, tiene fundamentos, tiene apego y tiene historia. Actuales de empleadores, cajas de compensación de asignación familiar, seguro social... El seguro social de cesantía tiene un sistema de participación que permite que los sectores sociales intervengan. El sistema de pensiones actuales tiene un sistema de participación. Quizás aquí se quiere, y me parece, profundizar el nivel de participación. Y termino que voy a... Creo que había ocho... Ah, mira que ahora no está. Bueno, lo comento. Lo comento brevemente. Que la... Ahí está. El vigésimo séptimo transitorio. El presidente de la República debe presentar un proyecto de ley que tenga propósito de recreación, adecuación e implementación, entre otros, del sistema de seguridad social y el sistema de cuidados en el plazo de doce meses con tramos, desde la vigencia, tranchada en vigor de esta nueva constitución. Y el poder elegir el amigo tiene veinticuatro meses para resolver casos. Digamos, no es que no es eso. Esto... ¿Por qué uno dice que van a cambiar todo el sistema? Es decir, van a mandar un proyecto de ley y el presidente donde hace todo de nuevo. ¿Cómo leemos leer esto? Y además si lo leemos desde el punto de vista que se ha anunciado que se va a enviar un proyecto de ley que reforma el sistema de pensión de manera bastante radical. Y se quiere mandar a volar a fin a voto. O sea, no diga antes de la elección, digamos, de la votación esta del rechazo o el apruebo. ¿Están contradiciendo esto? O yo podría entender que el que manda un proyecto antes no se contradice con... No dejo planteado, seguramente se va a conversar sobre eso. Profesor, me pasé mucho, pero digo, muchas gracias. Es un pronunciable, así que a favor le diga, sí. Pero bueno, María José, tengo la palabra. Bueno, un millón de gracias por esta oportunidad. Aprovecho y saludar a todos los que nos siguen y también a quienes están aquí presentes. Y bueno, siempre es muy agradable trabajar con Hugo, aquí yo hago como un distorsion, nosotros hacemos clases juntos, así que ya tenemos harto tiempo en lo cual nos estamos complementando y debatiendo públicamente, por lo tanto ya tenemos un estilo que está bien aceitado. Y yo entonces voy a aprovecharme la presentación de Hugo, porque él hizo toda esta primera parte, entonces la mía va a ser mucho más corta, porque voy a entrar solamente a puntos súper específicos, y ahí también podemos dar la opción de contestar preguntas que siempre han entretenido, porque tenemos visiones distintas en los temas, entonces podemos responder juntos. Bueno, a ver, yo este texto creo que hay que analizarlo tanto en lo que está como en lo que no está, y a la luz de la historia y la tradición de la seguridad social en nuestro país. Y yo tengo acá seis puntos que son los que yo relevo respecto del texto que se nos está proponiendo, y hay cosas que yo he hecho mucho de menos. Tal como planteaba el profesor Hugo Cifuente en el año 70, bajo el gobierno del presidente Eduardo Frey, resulta imperativo presentar una modificación a la constitución que diga que los temas en materia de seguridad social van a ser de iniciativa exclusiva del presidente de la república. Y eso no es por cualquier cosa, no era porque el presidente quería tener más poder, era porque en verdad hay que entender que usar la billetera fiscal para dar beneficio, pucha que es una cosa súper atractiva. entonces para evitar populismo, para evitar promesas que no fueran posibles de cumplir, para poder lograr este objetivo del asunto de estabilidad, pero además para otra cosa que es súper importante, la seguridad social es mucho más que la suma de las partes, están íntimamente vinculados entre sí cada uno de los sistemas, y por lo tanto yo una modificación que hagan uno tiene efecto en el otro lado. Entonces hay que entenderlo de una manera que es completa. Lamentablemente en Chile se ha entendido sinónimo seguridad social de pensiones, entonces todo el análisis se hace solamente mirando eso, pero pucha que es mucho más que eso, y de hecho para las personas tienen cosas que son con diligencia mucho más del día, ¿no es cierto? Las licencias médicas, las asignaciones familiares, los derechos maternales, entonces esto de que tenga iniciativa exclusiva el presidente de la república es fundamental. Y hay quienes dicen que no hay que preocuparse porque tiene iniciativa exclusiva el presidente en todas aquellas materias que roguen gastos. Bueno, esto es bien, bien parcial, porque cada uno de los retiros no hubo gasto para el Estado. Pudo haberle rogado si hubiésemos estado con el sistema del pilar solidario antiguo. Hoy en día con la PGU, no. Pero, ¿tuvo un impacto profundo en el sistema? Sí. Y hoy en día, por ejemplo, que el presidente va a presentar un proyecto de reforma a las pensiones en el cual se va a aumentar la tasa de cotizaciones en seis puntos, le puedo asegurar que el impacto de esos seis puntos no va a ser ni comparado con lo que hubiese sido si es que no se hubiesen producido nuestros retiros. Va a ser muchísimo más bajo. Y eso es importante que la ciudadanía sepa. O sea, aquí no vamos a estar hablando de aumentos ni del 30, ni del 40, ni del 50% en los montos de la unción. Va a ser un impacto y un cambio mucho menor, pero además sobre el nuevo monto, que es ya significativamente más bajo que el que tenía antes de los primeros retiros. Entonces, ese es un tema que creo que es fundamental y que me da mucha pena de que no se haya incorporado a pesar de que todos los que pudimos vimos luces de alerta, ¿no es cierto? Se ve en esta materia. Lo segundo, el tema de que sea una ley de foro. La ley de foro es súper bajo. Es la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. O sea, no estamos hablando de foros supramayoritarios, pero es que no pase de que un día en la cual, porque había, no tengo idea, una comisión al lado, por como realmente es el trabajo, no hacer que unicatura, hay pocos parlamentarios y se aprueba un proyecto de ley por una mayoría simple en circunstancial. Sobre todo, teniendo presente además los fragmentados que está el Parlamento en este momento. Entonces, creo que plantear acuerdos mínimos para modificar algo que es tan relevante para las personas y que tiene tanto impacto en la vida, es lo menos que uno puede pedir. Aquí no estamos hablando de si subimos, si declaramos feriados el 16 de septiembre o no. Quiero poner las cosas así bien en su contexto. Entonces, esas dos cosas yo las he hecho mucho de menos. En cuanto a los principios, tal como planteó el profesor Cifuente, decir seguridad social es decir implícitamente todos los principios. Es como decir el león de cuatro patas con melena que ruge y tiene cola basta que diga león para que tenga todos esos otros atributos. En seguridad social nos pasa lo mismo. Entonces, cuando tenemos que los principios de la seguridad social se explicitan, yo tengo que entender si es que quiero hacer una interpretación restrictiva que son solamente esos entonces los que yo voy a considerar. ¿No es cierto? Porque exprofeso dejé otros fuera. Y aquí hay un problema que los principios de la seguridad social son evolutivos y así como antes no estaba el de la sustentabilidad no estaba el de la participación. Hoy en día sí están porque es fundamental que no logramos entender un sistema que no sea participativo. Y creo que efectivamente uno puede salvar muchas cosas con la interpretación. Pero si yo exprofeso dejé algunos fuera de los que hoy en día son 100% reconocidos tengo que al menos preguntarme el por qué. Y el de la internacionalidad porque a mí me genera tanto problema que no estoy. Porque en un mundo interconectado en el que trabajamos en distintas partes no solamente producto de mi desarrollo profesional sino que además de contingencias que son bien graves ¿cierto? De problemas políticos de problemas económicos personas que tienen que emigrar porque son exiliadas bueno el principio de la internacionalidad tiene mucha importancia y en nuestro país históricamente lo tienen porque durante la dictadura muchos chilenos salieron fuera y muchos chilenos que salieron fuera trabajaron fuera y tienen derechos en la seguridad social en esos países. Y hoy en día tienen pleno acceso a esas pensiones porque tenemos convenio internacional con prácticamente todos los países de los cuales los chilenos salieron. Tenemos un fantástico convenio multilateral que la OIS lo ha liderado y que entonces hace que estemos insertos en América Latina. Hoy en día Chile es un país receptor de personas que están buscando nuevas oportunidades tanto por temas políticos como económicos y eso no está en cantidad. Y dentro de esta enorme migración que hemos percibido nosotros tenemos dos países con los cuales no tenemos convenio vigente. Haití y Venezuela. Entonces claro yo por una interpretación podría eventualmente reconocerles el derecho y si después la interpretación cambia. me parece súper complejo. Y mientras tengamos un sistema porque aquí siento súper honesto aquí el problema no lo tenemos con salud común no lo tenemos con maternidad porque yo tengo la contingencia en el mismo momento o sea voy a estar en Chile si es que me enfermo ¿cierto? Pero ¿qué pasa con pensiones? Que es una contingencia que se gatilla mucho tiempo después. Bueno si tengo un sistema de capitalización individual como lo tenemos hoy en día no hay ningún problema porque yo soy el dueño de los derechos. Pero estamos discutiendo el sistema de pensiones tal como plantea el profesor si hay un componente de ahorro colectivo ¿se me va a garantizar de igual manera el derecho? Creo que es una discusión que nos la habíamos ahorrado si es que no se hubiese listado todos los principios o si al menos se hubiesen incorporado aquellos que tienen tanta importancia y sensibilidad en nuestro país como es el del internacionalismo que es un tema súper relevante. Entonces yo nuevamente aquí lo echo de menos y lo otro que echo de menos con respecto al tema de los principios es que los principios tienen que estar en el sistema y no en cada uno de los subsistemas a su vez y hoy en día la discusión que hemos tenido esta semana es que se está exigiendo por ejemplo en el sistema de pensiones que está compuesto por tres pilares que cada uno de los pilares contengan en sí mismo cada uno de los principios y esto resulta bastante absurdo si yo quiero llevarlo a la caricatura porque entonces en el pilar voluntario tiene que haber solidaridad se estoy extremando el argumento obviamente si lo importante es que en el sistema de pensiones haya solidaridad porque voy a tener que tenerlo en cada uno de los componentes y esto mismo entonces me pasa respecto de cada uno de los principios tiene que estar en el sistema tiene que estar en el sistema de salud común en el sistema de seguridad laboral en el sistema de permiso maternal en el sistema de pensiones en el sistema de desempleo no en el componente por ejemplo dentro del sistema de seguro de desempleo en el componente de cuenta individual tiene que estar en el sistema teniendo entonces dos fondos un fondo con cuentas individuales y un fondo solidario colectivo ¿no es cierto? y ahí entonces si puedo cumplir este principio eso también siento que está fuera de la discusión lo segundo tiene que ver con el financiamiento el texto señala que el financiamiento va a ser a través de contribuciones financiadas tanto por el empleador y por el trabajador que es lo tradicional que es lo que nosotros siempre hemos tenido y me parece menos extraño que en el artículo de la seguridad social que siempre se ha entendido vinculado al trabajo porque se financia con renta con una parte ¿no es cierto? del esfuerzo del trabajo se busque dar protección y cobertura a temas asistenciales los trabajadores domésticos está muy bien que tengan una cobertura por parte del Estado hoy en día de hecho la tienen a través de la PG1 ¿cierto? así se está financiando los cuidadores domésticos que son personas que nunca en su vida han cotizado pero si yo lo inserto dentro del sistema contributivo me puede resultar muy complejo si es que lo que yo estoy buscando son incentivos a la contribución entonces al menos creo que sería más correcto tener los temas asistenciales en otro lugar y no necesariamente en el artículo que está regulando la seguridad social máxima si yo estoy diciendo que esto se va a financiar con cotizaciones previsionas ¿ya? yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el profesor Ciscuente respecto de que este sobre los recursos van a poder ser utilizados para beneficio permite una interpretación que ojalá no se dé ¿no es cierto? porque la interpretación literal es que solamente lo puedo entonces nosotros entregar como beneficio ya sea subsidio pensión prestación médica ¿no es cierto? el subsidio que sea o la prestación que sea y no podría entonces si es que tengo una interpretación literal por ejemplo ahorrar e invertir los recursos que no estoy usando en ese minuto para poder financiar futuras prestaciones tendría que no lo podría usar para eso porque eso eventualmente podría generarle ganancias por ejemplo dentro del mercado de capitales a otra persona entonces no estaría siendo utilizado exclusivamente para ese beneficio lo mismo pasa con los gastos de administración ojalá esa no sea la interpretación que se dé a este texto porque de lo contrario tendríamos un sistema sin reserva invertida ¿cierto? capitalizada tendríamos reserva pero guardada debajo del colchón y además un sistema en el que solamente pudiesen proveer este beneficio o estas prestaciones el Estado siendo financiada la administración a través de la ley de presupuestos ¿no es cierto? a través de impuestos generales de las naciones entonces ojalá que esta interpretación que el profesor Cifuente dice sea la que se mantenga y que no tengamos en el fondo este riesgo de que por ser tan purista perdamos gran parte de la riqueza que tiene nuestro sistema de seguridad social hoy en día que por cierto hay mucho espacio para mejorar y hay muchos temas que hay que cambiar pero por ejemplo la participación de las mutualidades el hecho de que hayan fondos de reserva para el pago de las prestaciones médicas el hecho de que tengamos reservada hayamos tenido recursos en el seguro de cesantía que nos permitió tener la ley de protección al empleo pucha que sería distinto si no lo hubiésemos podido tener y no existieran hoy en día de cara a la ciudadanía y finalmente yo respecto de la disposición vigésima transitoria que es la de la adecuación hoy tengo alta duda porque en el fondo es un mandato que se está haciendo en forma explícita que una vez aprobada este nuevo texto legal si es que es aprobado se debe presentar un proyecto en un plazo de tanto para hacer la modificación aquí no es que si usted considera que hay que hacerlo o no se dice en forma explícita ahora si nosotros decimos de cara a la ciudadanía que la verdad es que no es necesario presentarlo porque el sistema de seguridad social que tenemos hoy en día cumple perfecto con la normativa yo creo que el reclamo que nos vamos a escuchar va a ser por otro lado que ahora decir que por supuesto que no porque tenemos un sistema que muchos consideran que no es justo que no es bueno que paga malas pensiones y demás entonces creo que es un tema que es súper importante tenerlo bien presente porque además dentro de las normas transitorias los plazos son súper perentorios hay tres meses para modificar el sistema electoral hay un plazo que es súper agotado para hacer todos los ajustes dentro de las instituciones y aquí hay un mandato que es legal y es obligatorio ahora nuevamente el problema es que al parecer los convencionales entendieron que la seguridad social era solamente el sistema de pensiones porque no hay una crítica frente a los otros sistemas entonces vamos a tener una reforma de cada uno de los subsistemas o vamos a tener una reforma integral que luego va a tener sus especificidades no sé ojalá que tu interpretación sea la que prime porque creo además que tener un proyecto de reforma previsional que se va a demorar mucho y que es difícil entrando en un mes más para que queden desuso a la vuelta de la esquina me parece además súper poco democrático porque ahí va a haber habido un ejercicio deliberativo que va a ser interesante pero que si igual se va a tener que modificar a los cuatro o cinco meses yo creo que generaría cierto desánimo a quienes van a ser los actores de ese proceso pero cierro esto diciendo no me gusta que tengamos tantas cosas a interpretación y que no tengamos certeza frente a temas que son tan relevantes como la seguridad social que tal como dice Hugo es la que le entrega protección a las personas cuando están pasando por momentos de contingencia es decir no lo están pasando bien así que eso es como bien bien específico muchas gracias muchas gracias bueno entonces gracias a los dos también tomando un poco la palabra o al presente algunas preguntas hay algunas inquietudes que nos están mirando online que coinciden con algunos puntos que he estado reflexionando respecto a estos temas que se relacionan con lo siguiente que cuando uno va revisando el texto constitucional incluso en una primera radio de la Constitución que es el artículo el artículo primero es el que va construyendo los artículos que vienen a continuación en todo sentido al decir que Chile es un estado social y democrático de derechos que se constituye como un momento pública solidaria cuando nosotros leemos los derechos fundamentales leemos el derecho a la salud el derecho a la seguridad social siempre tenemos que volver a leer el artículo primero porque los artículos se van concordando relacionando sobre esa base la Constitución se redacta sobre la base de entender que Chile es un estado social y democrático de derechos y se constituye como una república solidaria y síndica y ahí voy un poco al concepto de lo público porque yo tengo dudas por eso efectivamente el artículo 45 permita espacio al privado para participar en la seguridad social a lo menos debemos entender que hay una preponderancia del estado en la creación del sistema se me queda la ruta realmente en la relación del artículo 45 si efectivamente los privados van a tener un espacio o qué rol podrían cumplir realmente en el ámbito de la seguridad social entendiendo nada más que el concepto solidario de alguna manera tiende a contraponerse con el principio de subsidiariedad ese es un punto que también está relacionado con las preguntas que van llegando y que están relacionadas con generalmente la seguridad social es un rol único del estado el sistema va a operar en forma pública se traduce por ejemplo en cortar la elección o sea esa persona está en el ámbito de libertad en el ámbito de la seguridad de la persona yo creo que por ahí van un poco las inquietudes de la ciudadanía en general sobre este tema también no sé qué opinión tienen ustedes ¿parto yo? no quiero invertimos a ver a mí me parece que este concepto de la república solidaria es un concepto súper potente y creo que de verdad como sociedad nosotros es que es una aspiración ¿no es cierto? y creo que la seguridad social siempre debe ser solidaria es un principio de entrada de la seguridad social y creo al mismo tiempo que hay que buscar que en políticas públicas la solidaridad vaya muy de la mano y fuertemente con los incentivos y yo creo que sí se pueden coordinar porque lo que no puede pasar es que una persona sienta que abusaron de él ¿no es cierto? y que fue el único que contribuyó y que finalmente el otro no lo hizo y cuando hay una solidaridad bien entendido uno no se siente abusado porque uno entiende que el esfuerzo de uno fue el mismo que el del otro pero que los resultados fueron distintos por circunstancias y que por lo tanto ese producto que se dio fue debido a distintos factores pero entonces los incentivos siempre hay que cuidarlos mucho y hay que potenciarlos mucho y en materia de seguridad social es algo que es realmente relevante y es por eso porque yo digo no creo que sea el camino que con cotizaciones previsionales se financie por ejemplo a una persona que es informal o que se financie por ejemplo a alguien que está en el cuidado doméstico lo que tengo que hacer yo es llevar ese informal a la formalidad para que contribuya de la misma manera si nosotros acá yo he dado un poquito harto tema estos días pero nosotros tenemos 11 millones de afiliados al sistema de pensiones y de los cuales solamente 5 millones contribuyen ¿qué pasa con los otros 6 millones de personas? ¿dónde están? entonces es lógico que yo solo le suba la tasa de cotizaciones a 5 millones para que financie la totalidad bueno es un tema que tenemos que cuestionarnos pero lo más probable es que esos 6 se sientan agotados de ser solo los que mueven esta máquina entonces creo que ese es un tema que es súper importante tenerlo presente y siento que al principio la solidaridad sobre todo en materia de seguridad social no hay que tenerle susto a relevarlo porque es fundamental pero las reglas del juego tienen que ser lo suficientemente claras para que no haya nadie que se sienta que se abusó de él eso es lo primero y con respecto a lo público y lo estatal nosotros tenemos acá un problema en el siglo XIX estaba súper clara la diferencia entre lo privado lo público y lo estatal y eran esferas en que avanzaban de manera súper fácil de hecho toda la primera mitad del siglo XX tampoco teníamos mayor problema entre lo público y lo estatal y por lo tanto hay muchas instancias que son 100% públicas pero no son estatales y te voy a poner un ejemplo súper concreto los bomberos los bomberos no son estatales son públicos y por lo tanto participan hay que relevar el rol de la sociedad civil y en materia de seguridad social las mutuales las cajas de compensación han hecho una labor importantísima en el asentamiento de lo que es el principio de la seguridad social entonces el cuestionamiento es otro el cuestionamiento tenemos materia de seguridad social dentro de lo público más tiene que ver con el lucro ¿no es cierto? más que con otra cosa pero cuando no usamos los conceptos como o nos asusta usarlos es cuando se producen estas diferenciaciones creo que el rol del Estado es fundamental y hoy día estaba en un seminario en la mañana que uno de los panelistas decía tenemos que relevar la opción por lo estatal ¿no es cierto? que en todas las provisiones exista una opción porque yo desee tomar lo estatal que a lo mejor con eso salvamos este problema con el que nos hemos encontrado hasta ahora pero en materia de seguridad social en específico creo que es súper claro que lo estatal no es lo mismo que lo público y por ejemplo en sistemas mutuales tenemos una entidad estatal que es el ISL y tenemos tres entidades sin fines de lucro que son públicas pero que son corporaciones de derechos privados por lo pronto nuestra universidad está hablando de la seguridad social ahora si lo digo seguridad social también porque son administradores delegados así que lo podemos considerar bueno yo creo que los puntos que se han tocado son de tres o sea dos yo quiero agregar el tema de la solidaridad yo quiero agregar el tema de la internacionalidad si me permite la solidaridad yo iba a incluir una lámina sobre solidaridad a ver el texto de la constitución de 1980 no menciona ninguna parte de la palabra solidaridad no existe pero hemos podido ser solidaridad entonces preocuparse de que el texto actual incluye la palabra solidaridad con la significación que tiene es la misma que tenía el concepto de subsidiariedad de la constitución de los 80 que tampoco estaba mencionado pero estaba presente en todo o sea la subsidiariedad impregnaba todo el tema eso no no parece yo no voy a entrar en la constitución del proyecto constitucional porque no soy experto de acuerdo solo me quiero seguridad social pero lo que yo veo es que el rol del estado aparece con una fuerza tremenda nosotros hemos tenido en seguridad social un estado potente en parte de la historia de la seguridad social y un periodo de alejamiento del estado que se da entre los años 70 cuando todo lo estatal es malo y el INP que era el antiguo instituto de normalización previsional era una entidad que había que en lo posible desaparecer me recuerdo haber escuchado a un superintendente de seguridad social de pequeña época que me comentaba que era tal el abandono de las entidades públicas por las autoridades que para ubicar un expediente de un afiliado había que ir a Camino Agrícola de los santiagrinos ubicados por Camino Agrícola yo hasta aquí me trato de meter por Pedro Valdivia para allá pero bueno en fin y que ahí había unas bodegas donde los ratones se comían los expedientes el abandono el estado abandonó en parte un rol importante que recién se retó el año 2008 con la en la instauración del Pilar Solidario en pensiones entonces y además esto entonces recién la solidaridad fiscal que siempre tuvo manifestaciones en Chile siempre porque en el seguro social había unas pensiones de de sostenimiento mínimo después durante el gobierno militar en el 74 le daban la paz creamos o sea existía la paz existía yo en el 74 no me tuvieron de derecho existía se creó la paz la pensión asistencial de acuerdo que era un beneficio también lo que pasa que no era un derecho era un beneficio al que había que postular y para poder conseguir había que mantenerse en esa situación y había que andar acreditando acuérdense que en el edificio de la superintendencia de seguridad social los inválidos tenían que hacer cola para acreditar que eran invalos y había un cupo y había un cupo y el alcalde que me diera al intendente que me diera un cupo y el intendente le decía que se le para uno cuando se le para uno yo le doy bien entonces esto se viene a resolver con mayor solidaridad y con la reforma de 2008 entonces se manifiesta la solidaridad en nuestro sistema claro en el seguro de esa sandía de todas maneras porque la cuenta individual de las cuales titular el trabajador le permite tomar prestaciones pero si los giros que puede hacer por traer esa cuenta no son suficientes y él lo desea puede recurrir al fondo solidario que le complementa la prestación ese fondo solidario es alimentado por los empleadores y un poco por el Estado que siempre ha discutido si debe mantener mantenerlo o no pero debe mantenerlo porque es un seguro tripantito por eso se acordó ese seguro porque fue tripantito la discusión entre la CUT la CPC y el Estado dos años 2001 tengo una idea que es cierto y salvo tres o cuatro personas que no un hija entonces ahí hay solidaridad junto con capitalización en el seguro de accidentes de trabajo plenamente solidario los empleadores cotizan constituyen fondos y por tanto con eso plena solidaridad el sistema de salud solidario con recursos fiscales también o sea ahí no hay ningún temor en que el Estado con recursos no es mi 7% y olvido me olvido de Isabel me quedo con mi 7% con NASA yo no voy a andar pidiendo cuenta de cómo se gastó mi 7% fue un fondo y ahí sí que aceptamos que el Estado no ponga dinero y que lo ponga un régimen previsional esto es técnicamente me explico bien aceptamos que el Estado no ponga dinero bien ¿qué otro régimen queda? el régimen de prestaciones familiares eso fue modificado bajo el año 74 bajo el gobierno militar de empresa lentamente a transformarse en un sistema puramente fiscal ¿vale? eso y en pensiones es donde nosotros tenemos a partir del año 2008 y avanzamos hasta enero de este año es que tenemos un sistema completo de prestaciones plenamente fiscales claro hay algunos que sostienen de que basta con eso de que para qué vamos a discutir la solidaridad en la parte contributiva porque tenemos un sistema no contributivo no contributivo y no voluntario ¿vale? entonces en el contributivo ¿por qué me piden solidaridad si ya la vi en el básico? pero es que el problema que tenemos es que las pensiones que se están generando entramos en el tema de pensiones según datos que me aportaron hoy en la mañana la mediana de pensiones en los últimos 15 años para una mujer es de 30.000 pesos me lo dieron digamos a los oficinos solamente con bono por hijo pero es que no porque tiene que considerar solamente las que contribuyeron no las que tienen bono por hijo perfecto quitemos eso y vamos a cuál ha sido la media de pension de la mujer en los últimos tres meses la contributiva en la mediana 100.000 entonces se ha convertido 100.000 pesos para son un poco más de 100 dólares o un poco más de 100 euros para guardarlo en términos de la primera europea en el caso de 100.000 pesos y que se complementa con los 185 que es 190 y tanto que abre la PGU o sea la pensión contributiva pasa a ser el complemento de la pensión fiscal entonces ¿tenemos nosotros una deuda o no con lo que tienen malas pensiones hoy día? ¿por qué nosotros el 6% que ya está acordado ese 6% en la Cámara de Diputados fue aprobado bajo el gobierno reciente en ese periodo cuando se aprobó en la Cámara de Diputados los diputados que el 6% se dividía en 2 un 3% que iba a cuentas individuales y un 8% que era solidaria o sea ya la sociedad chilena aceptó en el Congreso hacer solidaridad con una parte del 6 la discusión entonces hoy día es que eso ya en parte está asumido políticamente y me parece y yo ¿en qué estoy pensando? ¿con qué recursos vamos a mejorar las pensiones de las mujeres mal pensionadas por mil razones y de los que de los hombres que tuvieron bajas pensiones? en mi parecer el 6% debe contribuir en una parte a mejorar esa expectación pero en relación a la historia cotizacional porque eso es contributivo o sea solamente bien contribuyeron al sistema claro o sea 15 años contribuyó bien le toca algo todos le ponemos algo algo para buscar un equilibrio porque si no le van a tener que pedir con todo respecto al ministro que me pase toda la plata de la reforma tributaria de la que logre reunir para mejorar esas pensiones que estamos aquí estoy súper de acuerdo con lo que tú planteas Hugo pero el problema está en que las peores pensiones que tenemos son justamente de personas que no contribuyeron al sistema entonces ahí el punto está en cómo nos hacemos cargo de eso y que no que no es necesariamente que no hayan trabajado y no necesariamente que eran personas vulnerables o sea nosotros tenemos profesionales que nunca en su vida cotizaron porque antes no era obligatorio el cotizar cuando era metida a vuelta a ver entonces se pueden ser profesionales que hayan tenido un muy buen pasar y que hoy en día entonces si yo aplico la regla de que le voy a dar a todos hayan contribuido o no podría llegar al absurdo que un trabajador del sueldo mínimo que su 6% lo va a financiar su empleador pero que finalmente va a ser plata que fue por respecto de él ¿no es cierto? va a venir a financiar un beneficio para alguien que tuvo un ingreso de 2 o 3 millones de pesos y que no contribuyó al sistema porque hoy en día no tiene nada y ahí entonces cuando uno tiene que decir ¿cómo pongo los incentivos para que esta solidaridad haga sentido? porque debe haber solidaridad pero que además sea de tal manera que yo haga que todos queramos contribuir y que la informalidad se tienda a formalizar porque voy a tener un mayor beneficio futuro pero ahí no hay universalidad ¿sí? 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 porque la universalidad tú tienes la PGU con la universalidad que es un sistema completo y en esa prestación eso es lo que tú no puedes hacer de exigirle la totalidad de los principios a cada uno de los pilares porque es un sistema completo no lo puedo partir con tijeras es que claro por eso yo creo que el problema que hay en el maximalismo constitucional genera ese tipo de problemas porque el 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 borrador de constitución esta propuesta lo que hace es incorporar muchas normas reconoce la regla superconstitucional de manera expresa entonces hay un mandato que debe cumplir sin integramente entonces yo podría el por ejemplo cuando vayamos a la reserva legal ¿no es cierto? ¿podría el legislador discriminar la aplicación del principio de universalidad? yo creo que no porque es supremacía constitucional pero es que si tú no entiendes que debe estar en el sistema no habría problema porque ya va a estar el principio de la universalidad dentro de la pensión garantizada universal de hecho nosotros dentro de la pensión garantizada universal tenemos requisitos de residencia pero la la expresión ustedes son el principio de la universalidad es para todos y en todas las prestaciones conforme lo que hay que ir a cada caso la universalidad por ejemplo la ley de accidente del trabajo ¿quién es? ¿cuál es el universo? los trabajadores dependientes independientes incorporados por el legislador porque la universalidad no se dan porque hay un sector independiente que no están ¿deja de ser universal? sí hay un problema de universalidad que no está resuelto tampoco está resuelto plenamente en materia de pensiones no todos están pero en el seguro de cesantía hay sectores que no están recién gracia es desgracia producto de la pandemia perdón pero producto de la pandemia las trabajadoras de casas particulares empezaron en seguro o sea esa situación fue graciosa para ellos yo te recuerdo con ti profesor si el problema lo veo desde el punto de vista de la técnica y de la de la incorporación o sea lo que tú dijiste si el texto dice o refiere seguridad social debemos entender que los principios están en crisis claro están en exacto y quizás el legislador tiene una discrecionalidad para cuando la reserva legal vaya implementando ese tema ir manejando esos principios el tema es que si van a rango constitucional con una red especial expresa de superconstitucionalidad yo creo que se genera o se puede generar un problema podría ser pero perdón hay un fallo del tribunal constitucional del año 2010 a propósito del famoso artículo 38 de la ley en que el tribunal se planteó el tema de los principios y y no y no y no y entendió que la universalidad es un principio de la seguridad social aunque no estaba mencionado lo que pasa que por ejemplo en el caso colombiano que es un caso bien significativo e importante mirar si esta pregunta se apoya ¿ya? en el caso colombiano la universalidad también está dada pero no se cumple porque el 50% en Colombia corríjame seguramente hay personas de Colombia que están oyendo o asistiendo hay un porcentaje muy importante de la población colombiana que no accede a pensiones ¿qué pasa con el principio de la ANAMEL? ¿cuánto dice usted? un 80% perdón que como un 80% estaba sin pensiones que conseguía la mínima garantía claro y a propósito de lo que usted dice Andrés Romero yo me tomo de eso para decir que nosotros cuando hablamos de la seguridad social chilena contextualicemosla también dentro de nuestra Iberoamérica en nuestra Iberoamérica la mayoría de la población no accede a pensiones son pocos los países que cumplen la cabalidad con este principio por eso es que la BIT habló del piso mínimo para tratar de alcanzar y por eso me refiero si me permite a la internacionalidad que tocó la profesora Saldiva nosotros tenemos una experiencia en Chile muy rica en materia de internacionalidad como bien señaló la profesora producto del exilio y del retorno de los exiliados hubo un proceso nosotros tenemos 27 convenios de seguridad social y tenemos el convenio multilateral iberoamericano que permite movilidad ¿qué nos pasa con Venezuela? con Venezuela no ocurre de que Venezuela ratificó el convenio con Chile y el multilateral pero no ha dictado la norma de aplicación práctica incluso a la Corte Suprema chilena llegó un debate un juicio de ciudadanos venezolanos que pedía la aplicación del convenio y la Corte le dijo que no ¿por qué? porque no está el convenio administrativo entre otras razones entonces tenemos un problema lo tenemos con nuestros migrantes haitianos la seguridad social haitiana pensiona a los 60 años a las personas pero los haitianos tienen una expectativa de vida más baja que la nuestra un poco y no tienen 20 años de historia previsional entonces ellos en Haití no pocos alcanzan personas además que tienen un problema de estructura del sistema entonces nosotros vamos a tener una población que va a pensionarse en Chile pero va a tener un problema en el retorno pero en fin entonces nosotros por eso es que el principio de la internacionalidad es tan importante ¿qué hacemos con ello? tenemos que devolver dinero que están en las cuentas de individuos si van a volver a su país sin ese dinero y pensar que a los 60 años a los 65 años con la expectativa de vida de su país van a venir a reclamarle a Chile la pensión de vejez es un tema y por eso permítame profesor de profesor la reforma de pensión de biolosauté tiene una cantidad de verigüentos había un profesor que decía que la seguridad social era como esos jardines complejos que hay que recorrer acompañado de algo que no lo voy a explicar como lo decía el problema de panidad entonces decía que hay que recorrerlo con mucho cuidado para descubrir por dónde ir y dónde esté la salida porque es muy compleja yo creo que la discusión que viene si Dios quiere lo digo así de la reforma de pensiones que la necesitamos de todas maneras en el debate parlamentario van a haber muchos puntos a resolver y nos centramos en una discusión que nos parece terrible que es rol del Estado rol de lo privado pero por favor ¿qué hacemos con los pensionados de la ley exigente del trabajo? que cotizando para pensiones de vejez que no tienen la pensión de la ley exigente del trabajo termina con una pensión más baja que tenía aquí hay alguien que sabe de eso entonces ¿cómo enfrentamos esos puntos en el debate? yo estoy muy entusiasmado con el debate que se ve y ojalá podamos contribuir a buscar los muchos nudos y la importancia de hacer un trabajo técnico a la hora de resolver porque a veces las necesidades políticas las urgencias políticas nos llevan y lo sabe la profesora o la ministra las urgencias políticas nos llevan a aprobar proyectos que sabemos que tienen dificultades bueno no sé si alguien de la compañía quisiera hacer alguna pregunta yo solo un comentario un comentario pero primero agradecer digamos las exposiciones porque son absolutamente clarificadoras en muchas materias nos entiendo que también exista una interpretación como tiene el texto completo muchas veces yo creo que son los problemas que tiene por ser maximalista o minimalista o yo creo que en la disposición propia de estas intervenciones es súper importante también tener una visión desde el punto de vista de la teoría yo creo que no hay ninguna duda de la responsabilidad o el deber del Estado ¿no es cierto? de extender una mano a las personas que por la razón que sea no cotizaron por flojo por enfermo o porque no tuvo las oportunidades de revisar eso es lo deber de estar pero yo creo que debemos también incorporar una visión desde el punto de vista de la teoría económica para ver cuál es el mejor mecanismo para la solución aquí se ha dicho muchas veces creo que tú lo dijiste en el poco con el incentivo si nosotros intervenimos de manera muy importante el mercado del trabajo lo único que vamos a hacer es el crecimiento entonces hay determinados conceptos que nos entrega la teoría económica que yo creo que debiera estar presente en la dirección de cuál es el mejor mecanismo para dar solución a los problemas que yo creo que hay si no consenso una amplia mayoría respecto a los conceptos de solidaridad etcétera tenemos que fomentar el esfuerzo individual yo quiero intervenir en el mercado de trabajo también la teoría económica nos enseña que es una patacia o un escenario muy inicial respecto a la finanza ¿cuál es un impuesto? quien termina pagando el impuesto no es el que va el certificado en las capitales los distintos mercados en este caso el mercado de trabajo quien termina pagando ¿no es cierto? esta impuesto como se está pensando en el 100% y el cliente que se le asigna la responsabilidad primera de pagar no es bien en definitiva para el impuesto se tiene que metir la respuesta en la teoría económica del bien ¿no es cierto? ¿no o no? pero a un par de mes donde termina pagando entonces hay que tener cuidado con generar ciertas situaciones por un bien que es mayor en el cual no sé que yo creo que haya acuerdo absoluto no sé que el Estado tiene necesidad pero ¿cómo necesitarlo? esa discusión tiene que llegar el momento como el profesor lo decía ¿no es cierto? de entrar a una discusión con elementos técnicos para lograr ¿no es cierto? abordar una solución que efectivamente sea la que mejor resuelve los problemas que tenemos y que tenemos también la responsabilidad privada junto respecto dos cosas en realidad una es que cuando uno ve esta discusión en seguridad social y que se restringe muy fuertemente se ceja muy fuertemente hacia el tema de pensiones uno tiene que apreciar también que dentro de las pensiones se ceja específicamente la pensión de vijes de hecho incluso el profesor lo decía cuando hablamos de las cotizaciones si nos acordamos del 10% pero nos acordamos de la cotización de seguro inválido y sobrevivencia y claro cuando uno se pone a observar la prestación de vejez es la única contingencia no contingente del sistema uno puede tener la contingencia de cada inválido uno puede tener la contingencia de ser sobreviviente pero uno sabe si va a llegar a viejo o no esa es una edad fija la tenemos fija ni siquiera estamos siendo a viejo y con recursos ese sería un apellado tan más que diferente con lo cual es parte de la complicación de la discusión de la solidaridad en el sistema de pensiones como leemos esa solidaridad de una contingencia es cierta teníamos el tiempo para prepararnos porque no nos preparamos cuáles fueron mis decisiones vitales de tomar una alternativa versus otra sabiendo que una alternativa no me genera cotización esa es una discusión y probablemente va a ser objeto de larga larga discusión en cualquier propuesta revisión la otra imagen específica con este tema de la constitución concreta a mí me choca mucho que se hayan explicitado los principios de la constitución no tanto por el hecho de la discusión de si ponemos uno o entendemos que los otros no están ya sino porque es un poco sumamente inútil porque los principios pueden ser abandonados unos en oposición de otros de hecho los teóricos alemanes son muy fuertes generaciones que nos dicen que los principios van a chocar entre ellos y cuando chocan entre ellos perfectamente empezaron a abandonar unos como el otro por ejemplo la hipótesis que ponía el profesor respecto a la sustentabilidad ¿qué pasa si los parlamentarios empiezan a sacar proyectos sin financiamiento? el principio de sustentabilidad debería pararnos uno podría decir no van a decir mira principio de suficiencia este prima sobre el otro y hasta no más nos llegó el equilibrio fiscal podría pasar hay el hecho que tengamos un principio que está repetido con dos nombres diferentes por ejemplo esos cinco detalles técnicos pero parece que hay muchos de textos de copiar pegar de manuales antiguos o de algunos modos ¿no? más que propiamente reflexionar efectivamente eso que queremos tener yo tengo perdón hay un hermano perdón si estaba leyendo también la propuesta donde dice que corresponderá a la actividad de las políticas en su pie social también tenemos que hay uno que se incorporaba en el artículo cuando no se culpa entonces va a pasar que para la regulación constitucional la de la tribunal que se conoce y van a hablar de que se ha estado definiendo después a la luz de los principios que están incorporados pues digamos un problema de la situación de poder también bueno claro todos los derechos que están reconocidos como fundamentales en el juicio en la constitución están soportados por la acción cautelar eso está por ver digamos ¿qué efecto podría provocar eso o qué nivel de judicialización se podría dar es algo que no sabemos sí porque yo también conversando eso yo me incluyo al final lo que pasó es que en muchos pensan que también que cuando sale esta manera de los derechos los que tienen mejores asegurados son las personas que tienen más recursos porque pagan el mejor abogado y pasa eso bueno es uno de los temas que se ha discutido y los problemas que genera es un problema estructural de la propuesta digamos que yo creo que tiene relación con la norma de seguridad social y que es estructural en general bueno muchas gracias a todos por su por su asistencia hoy día online y presencial el próximo miércoles tendremos un segundo seminario para tratar el artículo referido al derecho a la salud nos ha contado en esa oportunidad el profesor Petición Guieta la profesora Gabriela Noa y la profesora de la Universidad Alejandro gracias muchas gracias gracias que más salud a hoy